El secretario de Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, junto al portavoz de la Casa de Gobierno, Eugenio Chicas, presentaron un informe preliminar sobre los viajes y gastos de publicidad de los presidentes de la República desde 1989 a la fecha, esto en cumplimiento a la resolución que la Sala les ordenó. En el informe sobre los viajes realizados desde la administración del expresidente Alfredo Cristiani hasta la actual gestión, el exmandatario Antonio Saca es quien registra más viajes realizados y por otra parte Cristiani es quien reporta menos viajes, pero sin ninguna coincidencia con la información de Casa Presidencial y Migración. Calderón Sol tiene 57 registros, 54 en la Dirección General de Migración, al cruzar esos dos datos encontramos datos coincidentes, que son 44 viajes, en total hace 67 viajes. El señor Francisco Flores, 88 viajes en Capres, que están ahí los acuerdos, en la Dirección General de Migración con 46 y solamente hay coincidencia de 36 viajes, haciendo un total de 98 viajes al exterior. Antonio Saca, 133 viajes y 89, coincidente 87 entre los registros de migración y los de Caja Presidencial, teniendo 135. El señor Mauricio Funes, 50 de Capres, dirección de migración son 71 y solamente 44 que coinciden de los registros, haciendo un total de 77. El profesor Salvador Sánchez Serén tiene 34 registros en Capres, 34 de la Dirección General de Migración y coincidentes 34. Informaron además que van a ser una reconstrucción de las comitivas presidenciales que tuvo cada uno de estos mandatarios. Y como la resolución de la sala se refiere a las comitivas, en esa parte la prensa nos va a ayudar bastante, ya que en esas delegaciones usualmente hubo periodistas que acompañaron esas misiones, entonces eso va a facilitar porque la identificación de esos periodistas que pudieron ser parte de esas comitivas y delegaciones también tendrá por objeto el profundizar esos aspectos que ellos pueden haber documentado. Asimismo destacaron que desde 2011 los viajes de todos los funcionarios, con excepción del presidente, han sido públicos. Ustedes pueden verificar y de hecho se han escrito artículos en diversos medios de prensa sobre los viajes de determinados funcionarios, dónde fueron, cuánto costaron, cuál era la misión, etc. Esto se cuenta solo del 89 a la fecha, perdón, del 2011 a la fecha. También resaltaron que las delegaciones de Salvador Sánchez Serén son considerablemente pequeñas en relación a otras gestiones, además de ser el único de todos los mandatarios con el que hay coincidencia en el número de viajes reportados en migración y casa presidencial. Con el presidente Sánchez Serén, por ejemplo, viajan única y exclusivamente los funcionarios que tengan que ver con la misión a la que el presidente vaya a cumplir. Por ejemplo, el secretario privado de la presidencia nunca ha acompañado al presidente en ninguna de las misiones, nunca. Y si ustedes observan eso como conducta en periodos anteriores, no fue esa la tónica. Históricamente los viajes presidenciales han sido manejados con alta confidencialidad. Para el secretario de Transparencia y Anticorrupción es importante que se transparente todo. Se espera que el 23 de septiembre esté listo el informe completo.